¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con un combate nuevo en Pokémon Rubemega y ZafiroAlpha! En este combate vais a ver al último miembro del equipo de Megalopunny, por lo tanto cerraremos ese equipo, ya lo habéis visto en el título, el cual es Tyrantrum. Sí, un Pokémon el cual tiene muchas debilidades, pero también tiene un gran potencial. Por lo tanto, este Pokémon puede darnos o una victoria arrasante o no, o puede ser que caiga debilitado muy rápidamente. Pero me gusta mucho este Pokémon y quería incluirlo en el equipo. Ya sabéis que al poner también a Gastrodome como ayudante, como al quitar a Swampert, ayuda mucho a Magmotar y el otro miembro que está diciendo que era un Physical Sweeper es este, Tyrantrum. Porque el agua también le afecta, así que lo cubre a dos Pokémon de mi equipo. Gastrodome ahora mismo está jugando una parte importante en el equipo, pero aguanta mucho gracias a recuperación. Así que chicos, vais a ver el combate de Tyrantrum y espero que os guste mucho. ¡Vamos allá! Empecé lanzando a mi líder de equipo, Forretress, un líder suicida. Lo he dicho mil veces, sale e intenta hacer su trabajo poniendo trampas rocas y púas y decide morir porque sí. Sale Ambipum por parte de mi rival, me hace sorpresa y de momento me fastidia el robustez. Primer golpe para él no es muy eficaz, pero hace que no pueda atacarle en ese turno. Me retrocede de momento y ese acogeto tiene vida esfera y pierde también un poquito de vida, así que estamos iguales. Hace doble golpe, me pega una vez y también me pega otra. También recibe ese golpe porque es tipo normal. No es muy eficaz, no me retrocede porque no es como sorpresa. Ahora, pierde un poco de vida y seguimos estando más o menos parejos. Y ahora sí, Forretress hace su primera faena. Meter trampas rocas, la primera porquería al rival. Ahora, si cambia de Pokémon se quitará vida. Y efectivamente Chase retira a su Pokémon Ambipum y saca al siguiente que nada más salir, fijaros quién es. Un Milotic, nada más salir se va a hacer daño con las trampas rocas. Pero mínimamente porque es tipo agua. Fijaros que poquito le ha quitado de vida. Y encima Milotic es un poco tanque. Y aquí consigo meter las púas. Otro en ese cambio aprovecho el turno y le meto púas, trampas rocas y púas. El trabajo de Forretress completado. Se cura un poco con restos y que prácticamente a Stamparoca no le ha quitado nada de vida. Y yo cambio a Forretress. Me lo voy a guardar de momento para intentar cambiar más posiblemente más adelante. Y sale Gastrodome. Por si me metía un ataque escaldar, cosa que me hace Cola Dragón. Me sorprendió bastante. Nada más salir Gastrodome me cambio obligatoriamente por un Pokémon al azar. Y aquí sale chicos la última estrella cerrando el equipo de Megalopunny, Tirantrum. Se cura con restos y yo aquí tengo Banda Focus en él, ¿de acuerdo? Ya lo haré si queréis en un Pokémon 5 vasos para que veáis a mi Tirantrum. Lo cambio porque es muy goloso meterme un Rayo Hielo o un escaldar. Y saqué a Forretress para ver qué de los dos ataques me hacía. Fijaros, saca a Forretress de nuevo y él me hace escaldar. Me quita bastante vida. Pero tengo a Forretress entero prácticamente. Me quedo con 58. Él se cura con restos de nuevo ya. Y yo pensaba que iba a saltar mi valla Chiri. La valla que al 25% de vida me permite atacar antes. Pero se ve que le faltaban 3 DPS menos. Por lo tanto me vuelve a atacar con un escaldar y se debilita. Sí, posiblemente si hubiese cambiado a Gastrodon hubiese salido el ataque tipo agua y no me hubiese afectado a Forretress. Pero de todas maneras Forretress ya ha cumplido su final. No lo necesito en este combate de momento más. Así que se debilita y me da absolutamente lo mismo. Hace escaldar y Colector sube el ataque especial. Encima no me quita ni uno DPS. Aquí chicos conseguí meter el Tóxico. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué tienes en Gastrodon tóxico para estos Pokémon? Clase como Milotic, otro Pokémon como Duskloops, otro Pokémon por ejemplo como Umbreon. Los Pokémon más o menos tanques que cuestan mucho evitarlos atacándole físicamente o especial. Con el tóxico me permite al final acabar con ellos. Por eso necesitaba un Pokémon que tuviese algo de status. O Tóxico, Fuego Fatuo o Ondatrono. Y Gastrodon tenía tóxicos y me venía perfecto. Le hago tierra y iba, ya sé que no es muy eficaz, pero puedo bajar la defensa especial. Cosa que con escaldar no le voy a quitar gran parte de vida a Milotic. Me mete un segundo con la dragón y me cambia a Tiranthun. Y aquí voy a intentar detectar lo que piensa hacer mi rival. Se cura con restos. Y yo sé que es muy goloso, repito, intentar meterme en escaldar. Pero también puede cambiar de Pokémon pensando que yo voy a volver a cambiar a Gastrodon. Y así se anticiparía mi cambio. Pero fijaros lo que hago yo. Él cambia, lo detecto perfectamente. Pero yo me quedo con Tiranthun aprovechando ese cambio para meter un ataque. Que una vez un Tiranthun se lo mete a cualquier Pokémon muy potente, es muy peligroso. Cambia a mi Pum. Se hace con las trampas rocas y también las púas. Forre 3 parece que no está, pero sigue estando en el combate. Y aproveché el turno para meterme Danza Dragón. Me subo la velocidad por uno y también el ataque físico. Superando la velocidad a mi Pum. Lógicamente, aunque ya sé que turno, el primer turno que me va a hacer. Sorpresa. Me mete sorpresa y me fastidia la banda Focus. Pero prácticamente no me ha quitado nada de vida. No es muy eficaz. Y encima pierdo otra vez vida por la vidasfera. Ahora sí, me retrocede. Pero en el siguiente turno voy a ser yo más rápido. Y le meto un Terremoto. Ataque muy potente de tipo Tierra. Y a mi Pum cae debilitado. Ya me he llevado al primero. Pero sé que tiene un Milotic. Pero no desconozco, mejor dicho, su tercer Pokémon. Sale Milotic. Ya lo conozco. Fijaros. Envenenado y nada más salir, repito. Las trampas rocas le quitan vida. Y no solo eso, también las púas. Si Tirantrum ya está apostado en la velocidad de un Terremoto, puedo cargármelo. Así que repito el Terremoto. Y Milotic, aunque sea tipo Agua, no va a aguantar ese golpe a esa cantidad de vida que le queda a Milotic. Por lo tanto, me llevo al segundo. ¿Qué tercer Pokémon tendrá a mi rival? No lo sé. Lo vamos a ver ahora. Saca a Banette. Banette, que ya sabéis lo que va a ser. Mega Banette. Se hace año con las trampas rocas. Y repito también, las púas de Forte 3 sigue ayudándome. Y atención, que activa su Mega Piedra y es Mega Banette contra Tirantrum. Aquí pensé dos cosas. Me puede meter Fuego Fatuo por la habilidad bromista. Y partime el ataque físico por la mitad. Pero yo aún tengo a Gastrodome para debilitarlo. Así que me quedé con Tirantrum igualmente. Para intentar fastidiarle todo lo posible. Pero me hizo golpe bajo. Y fijaros la cantidad de vida que me quita a Tirantrum. Siendo un Pokémon que tiene bastante defensa. Fallo el testarazo. Lo quería debilitar de un golpe por si me hacía Fuego Fatuo. Me repite el golpe abajo. Y fijaros que Tirantrum se queda 14 de vida. Y el segundo testarazo. Si le doy un ataque muy potente de tipo Roca físico. Y debilito al último Pokémon de mi rival. Mega Banette y Tirantrum se quedan en el equipo. Así que chicos, este ha sido el combate online de esta semana. Espero que os haya gustado muchísimo. Presentándose al último miembro del equipo de Megalopunny, Tirantrum. Y por cierto, el equipo queda precioso. Queda con Fortress, Gengar, Magmotard, Tirantrum, Megalopunny y Gengar. Me encanta este equipo. De hecho, a muchos de vosotros creo que es el mejor equipo que me he creado. Según muchos, no quiero decir que sea así. Y os informo que el jueves que viene veréis mi primer combate en VGC. Con el equipo que me ha ayudado a hacerlo. Morla, Gnet y Drum. Y seguro que os va a encantar como haya arrancado en VGC. Yo la verdad estoy muy contento. Estoy teniendo muy buenos resultados con ese equipo. Y lo más importante es que me gustan todos ellos. Así que chicos, abajo en la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook. Para que me podáis seguir y estar más unidos. Y ya sabéis que con vuestros likes y comentarios me habéis hecho un montón. Así que... ¡Ciao!